Vienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Ahí va, habilitado para definir. Cerca, pegó en el tamiseño. Cienimo le pegó, pegó en el poste y lo pueden festejar. Y ahí está Marito y en ganar al negrito de Cosi, al palo y al otro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Gracias.